Hay alrededor casi de 4 millones de pesos, de los 6.600.000 que teníamos previsto de base original. ¿La afectación que van a tener estos montos? Va directamente a la obra del Boulevard Roca, tanto en cordones y cantero central y lo que es iluminación. Nos ha quedado pendiente que quedó desierto el concurso del viernes en lo que hace la reparación de veredas, pero la semana que viene vamos a hacer un nuevo concurso. ¿Qué pasa con los terrenos que no se han vendido y no se han podido subastar? Se suman a la subasta seguramente de enero, febrero, que de acuerdo a las posibilidades de fiscalía que lo puedan resolver, se van a sumar otros terrenos que también tenemos ya autorizados del Consejo del Liberante y van a seguir saliendo. ¿La obra de Boulevard Roca ya está concursada? Sí, está concursada, se ha concursado el cantero central, como les decía, y el sector de iluminación, toda la parte de iluminación. Falta, quedó desierta toda la parte de reparación de veredas, pero lo vamos a ajustar a la modalidad que hicimos los ensanches acá en el microcentro. ¿Qué montó esta primera etapa? El cantero central de iluminación. El cantero central en 3.400.000 más o menos era la base y 2.700.000 era la iluminación.